Gracias por estar en sintonía de LuxorTV, les tengo que dar una excelente noticia, damas y caballeros, les informo que el OneForex saldrá muy pronto. ¿Quieres enterarte? Regálame un like y vamos con la información. A escasa pocas horas nos llega a través de las redes sociales de la compañía esta imagen que están viendo ustedes acerca del lanzamiento de OneForex. No tenemos la fecha exacta, pero la imagen es clara, como pueden ver el logotipo. Tiene una flecha de trading en el medio y esta es una realidad que va a sucederle a la comunidad de OneEcosystem. Vamos a entrar en el universo del trading y en este canal vamos a enseñarles a utilizar esas herramientas. En cada programa que desarrollemos del OneForex, poco a poco iremos explicando cómo opera la plataforma para que ustedes puedan entrar y aprender a hacer negocios en la bolsa, hacer negocios con el Forex, hacer negocios con el trading en general. Esta es una excelente noticia. La compañía lo había confirmado que para el mes de julio iban a lanzar el OneForex. Ya tenemos la primicia. Esto puede pasar en los próximos días o quizá una semana o dos semanas. Lo importante es que ya lo anunciaron y tú te estás enterando de esto, mi amigo y mi amiga, aquí por Luxor TV. Quiero mostrarles una pequeña cápsula donde en un evento reciente en Vietnam, el corporativo y sobre todo el CEO de la compañía nos habla un poquito, muy por encimita, muy por encimita de lo que es el OneForex. Así que vayamos con la información y aquí está el video. Primero, una de las cosas que se están desarrollando en este preciso momento son las pruebas del OneForex. Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas en este momento y las preguntas son cómo, cuándo, quién, por qué, dónde. No vayan con esas preguntas demasiado lejos. Estamos probando en este momento cómo nuestro sistema va a funcionar con el otro sistema, así que ustedes van a tener la posibilidad de promocionarlo de primero en el futuro, en el futuro cercano. Les estoy diciendo que ahora mismo estamos en el proceso de pruebas. Quiero decirles por qué este producto fácilmente puede crear y desarrollar nuevos líderes en nuestro sistema, en nuestro network. ¿Por qué? Porque alguien en su línea descendente puede ser muy bueno en el trading. Y si no lo sabes por ahora, después del lanzamiento del OneForex, seguramente entenderás que es él el que te puede impulsar. Como pueden ver, de las palabras del CEO sale la información muy básica, muy elemental, pero tendremos más detalles cuando ya la aplicación esté en vivo, operando y funcionando. Recuerden que en este canal de uno. Recuerden que en este canal de Luxor TV le vamos a dar todos los tips y herramientas necesarios para utilizar esa plataforma. Quería decirles también que en el enlace de la descripción de este video pueden abrir una cuenta nueva de OneEcosystem. Muy simple, activa el enlace y entras. Está diseñado exclusivamente para los nuevos, aquellos que quieran entrar a la plataforma y no saben cómo hacerlo. Desde el enlace de cada video que vamos a lanzar a partir de estos momentos, vas a poder encontrar esa conexión con OneEcosystem. Le doy las gracias a todos por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Gracias. Gracias.